Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo activar el modo online en Discord. Primero que tienes que hacer es pulsar en tu cuenta y luego más arriba y izquierda, pulsar aquí y seleccionar en línea A. Y bueno, si os gusta el vídeo, si esta promoción ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides hacer crecer canal. Hasta luego. ¡Gracias!